Vamos a hacer un instrumento Bueno, aquí andamos, vamos para abajo Vamos con estos bichos Vamos a pescar No, 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 no No, no No, no No le pegás Maestro, me dejes Ah, se ve que No, no, no No, no No, no No, no No Aquí hay merciliera Hay voz aquí o? Todo esto está cambiado? Allá en las cavitas Unas cabritas 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 ¡Ey! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver cómo arreglarlo! ¡Mira los padres mando! ¡Ah! ¡Por pasan yo con aquella! ¡Por allá está un caballo solo, miró! ¡Mira este bonito granquito! ¡Ah! De Juan Roque, creo yo. Porque ahí tiene el ganado. ¿Y cuántos caballos tiene? Dos tiene. ¡Mira en ese palo de mango! ¡Ahí veníamos nosotros a comer mango! El día que quemaron ahí, venimos. ¡Aja! Bueno, quemaron el cañal. ¡Sí! Y allá abajo está otro también, que los palomangos sí son buenos. ¡Bien dulcitos! ¡Ah! Más arriba de la hoja de huerta. ¿Por qué? Sí, allá arriba. Día arriba de la hoja de huerta. ¡Bien dulcitos! ¡Bien dulcitos! ¡Muy dulcitos! Todavía Garrobo No viste que allí se pasó un garrobo En el medio escuché la huella ¿Por qué escuchaste? Yo no lo vi Vamos a mostrar ¿Quién es? No sé ¿Quién es? ¿Quién es? Don Genires Dale, dale, pasemos Vas a seguir Así fue ¿Sabes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Mira las vagas Mira las vagas como le hacen Como nosotros esquivamos Están en la tienda Oye Por la seguridad Por la seguridad Pero no No, no, no No, no No hay Aquí tenía la parcela de tu abuelo, pero antes se lo vendió. Todo vendió. Esta es la arca. ¿Te acuerdas cuando estaba el pájaro en un palo de teca? Y que estaba el viejito con los días así apuntando. ¿No le quitamos esto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Somos malos nosotros. Si. Ahora que no te has pagado aquí. Si. Como una 5 gran. aunque no lo crean todo lleno de charca más gente otro carro espera que se va por allá no, aquí no es bueno, no queda más dinero vamos a ir a la bombustera antes había bastante había bastante bombust ya te voy ya no va a caer cuídate, cuídate 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 bueno, aquí vamos a ver con este video en otro video déjenme un like suscríbanse nos volchamos sobre eso y